La Hormiga La Hormiga La Hormiga La Hormiga La Hormiga Mi nombre es Adriana Himaito, soy de La Hormiga mis clanes mis clanes y pues vivo en la chorrera Todo el tiempo aquí estudié. Hice mi primaria, después mi bachiller. A los 60 años hice mi bachiller. Tengo 62 años. Trabajo, como siempre, en el campo, sembrando yuca, cultivando yuca, plátano. Y una vez nos vine a decir que aquí nos falta oxígeno. Y el oxígeno proviene del carbono. Y entonces para eso, como yo digo, el que más da son las matas de mil pesos, de azaí, de canangucho, otros árboles. Entonces, por esa razón, pues la verdad, nosotros como amazona tenemos que cuidar el mundo, cuidar el medio ambiente. Yo siempre digo a los niños, y les estoy enseñando a mis niños, que tenemos que cuidar. Después que nosotros vamos a morir, ustedes taladran todo, tumban todo. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo van a vivir? Mira el mundo, ahorita poquito ya calienta demasiado. Anteriormente, yo me acuerdo, yo me iba con mi abuela. Las chagres son unos calientes, nosotros podíamos aguantar el sol el día entero. Pero ahorita no, a las 9 de la mañana, Dios mío, me tengo que esconder debajo del montellano. Entonces, por esa razón, yo les digo, tenemos que cuidar. Y a muchos les digo, tenemos que cuidar. No taladrar el bosque, quemar. A veces queman sin querer. ¿Quemamos si una chagrita, un pejito de chagrita que sacamos? Sí, porque lo necesitamos. Y con ellos nosotros pues sembramos las yucas. Porque así es nuestra cultura y nuestra costumbre. En cambio, en otro lado pues, pues yo digo, hacen con maquinaria para sembrar. En cambio, nosotros no, aquí. O sea, es sin químicos, sin nada. Así, bien tradicionalmente lo tenemos.